Una vez conocemos todos los tipos de pista con los que podemos trabajar, así como las opciones que tenemos disponibles dentro de cada tipo de pista, es el momento de empezar a trabajar en modo multipista. Este tipo de trabajo es realmente sencilla, pues responde a una ordenación en dos planos. En primer lugar, en el plano horizontal, que nos indica la sucesión de los eventos, así como su duración a lo largo del tiempo, desde el segundo cero hasta la duración o longitud total de nuestro proyecto. Y por otro lado tenemos el plano vertical, que lo que nos indica son todos los eventos que están ocurriendo al mismo tiempo, o lo que es lo mismo, todos aquellos eventos que suenan a la vez. Sabiendo esto, hacer una composición con múltiples pistas es como hacer un pequeño puzzle, donde debemos ir colocando cada elemento en su lugar dependiendo del momento en el que queremos que suene. Esto es el plano horizontal, y si queremos que suene en conjunto con más elementos, el plano vertical. Vamos a ver un ejemplo de trabajo multipista, en el que combinamos varios sonidos descargados de diferentes bancos de sonido públicos, con los que montaremos un pequeño paisaje sonoro. En la siguiente lección podréis ver un resumen de los distintos bancos sonoros que tenéis a vuestra disposición. Bueno, entonces, vamos en primer lugar a cerrar estas pistas que tenemos aquí, e importar una serie de pistas que me he descargado del banco de sonidos. Y por ejemplo, vamos a poner un ambiente de un bosque, y ahora vamos a importar el resto de pistas. Ambiente del bosque. Por ejemplo, abrir garaje. Vamos a importar una llegada en un coche. Vamos a importar unos pasos, por ejemplo, en tierra. Y vamos a importar, por ejemplo, unos cerdos. Un paisaje de unos cerdos. Vale. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es darle a reproducir y sonarán todas las pistas a la vez. Pero lo que me interesa es hacer una composición con ellas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar el orden en el que quiero que vayan apareciendo los distintos eventos. Entonces, mi idea es que llegue un vehículo, que alguien se baje de él, que ande hacia una puerta y entre dentro de la granja. Entonces, en función de eso, vamos a tener que mover los distintos bloques que conforman nuestras pistas. Entonces, en primer lugar, lo que quiero escuchar es solamente el ambiente del bosque y el coche llegando. Entonces, como quiero tener las cosas ordenadas, en primer lugar voy a dejar el ambiente del bosque y en segundo lugar voy a dejar la llegada del coche. Entonces, voy a desplazar la pista hacia arriba. Ahora ya tengo el ambiente del bosque primero y la llegada del coche de segundo. En tercer lugar, quiero escuchar unos pasos. Entonces, voy a mover la pista hacia arriba. Ya tengo los pasos. Después tengo el sonido de abrir el garaje. Y por último, el sonido de los cerdos que estarán dentro de nuestro garaje o granja. Bien. Entonces, una vez ya tengo colocada mi espacio de trabajo, lo que voy a hacer es ajustar los distintos bloques de audio para que vayan sonando unos detrás de otros. Entonces, el bosque estará sonando a lo largo de toda la toma, salvo cuando esté dentro del garaje. Entonces, al principio va a estar presente el bosque, va a estar presente la llegada de nuestro coche y según llegue nuestro coche vamos a poner una toma de pasos. Entonces, lo que voy a hacer es que una vez acabe el coche empiecen a sonar unos pasos. Para igualar un bloque con otro bloque, si nos fijamos, si los hago coincidir, va a aparecer una pequeña línea amarilla. Esa línea amarilla nos indica que los dos bloques están alineados exactamente, como sería el caso. Entonces, suelto el ratón. Bien. Entonces, aquí estaremos andando unos pocos pasos hasta que abramos el garaje. Entonces, como vamos a abrir el garaje, tenemos que estar parados delante de la puerta. Movemos los pasos. Movemos, perdón, el fragmento de abrir el garaje. Y mientras dura este fragmento de abrir el garaje, vamos a silenciar los pasos. Desde aquí hasta aquí. Entonces, vamos a editar, eliminar, silenciar audio. Una vez abrimos la puerta, seguimos caminando y es cuando empezamos a escuchar a los cerdos de fondo. Entonces, lo colocamos justo después de que abramos el garaje. Un poquito después. Vamos a escuchar el resultado. Los ponemos al principio y le damos a play. Los ponemos al principio. Entonces, ahora nos faltaría que una vez empieza el sonido del interior de la granja, tenemos que bajar el volumen de lo que sería el ambiente exterior del bosque. Entonces, vemos o hacemos clic aquí para saber el momento exacto del tiempo que está en la posición de audio. 38, 4, 2, 3. Entonces, venimos aquí y damos a región. Desde la izquierda hasta el cursor o hasta el final, en este caso. Y pulsamos suprimir de forma que borremos el espacio o, en este caso, el fragmento que no necesitamos. Por otra parte, este clip de audio suena muy alto. Entonces, podemos hacer dos cosas. Aplicar un efecto de forma que reduzcamos el volumen o simplemente bajándole la ganancia a esta única pista. Entonces, lo bajamos a menos 22 y volvemos a escucharlo a ver si está a un volumen aceptable. Entonces, vamos a poner un poquito más. Y, prácticamente, tendríamos un stop para estar solo listo. Para que nos quedara muchísimo mejor, simplemente tendríamos que añadir aquí un fragmento de una puerta de un coche. Entonces, si nos olvidamos de añadirlo antes, lo podemos añadir ahora igualmente. Pulsamos importar, pulsamos audio y buscamos una puerta de un coche. Abrir coche. Vale. Ya tengo aquí la pista de abrir coche. Entonces, la voy a colocar arriba. Hacia arriba. Abrir coche hacia arriba. Abrir coche. Lo vamos a poner. Otro pasito más hacia arriba. Y ya lo tengo aquí. Otra forma más cómoda de trabajar es que una vez que una cosa ya está en su sitio, podemos hacer más pequeña la pista. Y ya está pulsando sobre esta flecha de forma que nos quede el espacio de trabajo mucho más cómodo. Entonces, ya tenemos aquí abrir el coche. Y lo colocamos justo después de que llega nuestro conductor. Ahí estaría. Para hacer un ajuste mejor, como aquí me está costando, ponerlo alineado. Lo que podemos hacer muchas veces es dar zoom. Y entonces ya podemos alinear las pistas con mayor facilidad. Entonces, como ahora lo que tendría que hacer sería mover estas tres pistas hacia la derecha, justo alineadas con el final de esta otra, lo que puedo hacer en lugar de moverlas de una en una es mover las tres a la vez. Para ello me voy a seleccionar pistas en todas las pistas. Ahora, marco una región que abarque las tres pistas. Y una vez las tengo seleccionadas, me voy a la herramienta de cambio de tiempo y ya las puedo mover las tres hacia la derecha, de forma que queden casadas justo en el momento que yo quiero. Entonces ya estaría nuestro paisaje sonoro listo. No tenemos más que reproducirlo por completo. No tenemos más que reproducirlo por completo. Y aquí acabaría nuestro pequeño paisaje sonoro. Gracias por ver el video